muy buenas noches feliz noche de reyes bienvenidos al canal un día más vamos a hacer un análisis un análisis del mercado de cómo está la situación y yo hasta ahora no lo sabía pero ahora ya sé por qué los haters siempre están así como amargados y tal pero hay una frase una frase hecha del balón de holbach que dice la ignorancia y el error son manantiales del mal humor y por eso siempre están como marcados los que están así que claro si si eres ignorante has perdido entonces la ignorancia y el error son manantiales del mal humor me parece genial es un pareado espectacular y que dice mucho después eso de esos amarga o resentidos ahí que por ahí más que diciendo tonterías muchas veces pero bueno da igual nos reímos un rato y listo ya está tampoco tiene más importancia ni hay que darle más aunque de vez en cuando está bien también sacar un tonto del día había habido un tonto del día en discord que ha intentado pues espamear un poco y tal de verdad no os molestéis ni espamear en el canal y en disco ni tal porque la gente ya es suficientemente inteligente y además procuramos tenemos varios vigilantes de la playa y dando caña para intentar evitar esos engaños aún así si alguien cae ya lo siento pero ostras no dejar de creer en las hadas vale importante dejar de que en las hadas y que nadie nadie absolutamente nadie que vaya por detrás en un canal que no tenga su propio canal que no tenga sus propios medios va a darte nada va a robarte vale cuidado con gente que nunca da la cara entonces bien dicho esto va este este vídeo va por carmen carmen está con cáncer desde hace tiempo está pachuchilla y bueno a ver si los reyes magos le traen una inyección por lo menos de ánimo para pelear pelea que vale la pena pelea que vale la pena dicho esto comenzamos suscríbete y dale a la campanita bien pues como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas más chulas vale pregunta de examen que me habéis hecho sobre la lo diré pues eso lo del sobre el el skip la suscripción anual tenemos que tienen los escritos los scripts de los nuevos los en lo lingua ni y él y en la leche la leche es gratis y la leche es este a ver que lo que lo ponga por aquí es totalmente gratis lo tenéis ahí para descargarlo en un vídeo del canal que es éste en el oling one que es el de los cruces de las medias y demás es esta para la gente del canal vip y para los alumnos y algún alumno no lo tiene o alguien de canal vip no lo tiene pues con el reclame y yo se lo se lo envió la versión la v3 yo tengo aquí cargada la v2 pero la v3 ya te carga todas las medias para que solamente con 22 scripts tengas todo todo lo que necesitas entre trading view es la historia es decir tener en cuenta que trading view os deja tener tres indicadores la versión gratis vale pues con el oling one vale ya tienes todas las medias que necesitas vale más los cruces que tiene etcétera etcétera no necesitan más que sería un indicador por ejemplo el hall sería otro y el r6 sería otro ya está ya tienes tres pero con esos tres en realidad vale es que es como si tuvieras 11 12 vale por eso lo linguan está concebido de esa manera y posiblemente en base a eso puede evolucionar a lo mejor el de el hall pero pero lo que lo quiero limpio es un script tan limpio vale es que es que mola es tan limpio es tan limpio que mola y lo quiero mantener así de limpio entonces vamos a ver cuáles son los los yo tengo ya voy teniendo ideas lo pagina esas ideas hay que programarlas de que gestarlas de que hacer muchas cosas y para eso hay que tener mucho tiempo y bueno pero pero ya va habiendo cosas que en un futuro se incorporarán limpias por cierto limpias bueno la pregunta era qué pasa qué pasa si esto tiene una actualización como estás con una suscripción cualquier actualización automáticamente se te va a cargar vale lo que yo actualizo el código y automáticamente según actualiza el código tú lo que tienes que hacer cuando actualices vale os avisaré hay una actualización actualizar las páginas porque gente que tiene un mes el el navegador abierto sin cerrarlo sin reiniciar el ordenado ni nada que yo os conozco a mí me ha pasado a ver entonces actualizáis pues la actualización ya ya está sale directamente vale pues dicho esto continuamos ahí las ofertas están hasta el domingo por la noche que sea cuando las quite don pepito que me te contento pepito bien bueno dicho esto bitcoin pues haciendo una pequeña caidinha estamos a jueves festivo en algunos sitios esperamos que las bolsas han trabajado etcétera etcétera mañana viernes día que puede ser o resolutivo y final de la caída de esa caída en las bolsas absorbiendo el esa noticia ya esperada o sea yo ya lo dije a principios de diciembre vale la noticia esperada que van a subir los tipos de interés antes de tiempo no sé yo no sé cómo se sorprende la gente va a pasar yo lo tenía bastante claro a lo mejor me podría equivocado pero no sé de momento no me equivoco así que la medalla que me da igual yo yo miro por otro lo miro por otros temas sobre todo por planificar bien como ya dije en diciembre y reduciendo poco a poco la exposición a alto riesgo y reduciendo ese riesgo vale por lo que pueda venir a pesar de que muchos piensan de que no pueden venir cosas pues que no nos guste ya está tan sencillo como eso bien el movimiento que estamos haciendo ahora a mí no me gusta porque digo que no me gusta a espera de mayor que pasa un poquito mañana de cómo se desenvuelve el día porque me gusta pues por una sencilla razón veis que aquí caímos y empezamos a apuntar intentamos recuperar no pudimos caímos volvemos a consolidar caímos podemos consolidar caemos y como empecemos así esto se puede hacer largo no eterno eterno de momento no hay fuelle no hay nada en el mercado que diga nos vamos a ir para arriba por mucho dinero inteligente por mucha tontería empresarial o institucional que crea mucha gente realmente el dinero sigue siendo muy ideoso y cuando las barbas de tuber si no veas pelar por las tuyas remojar es evidente que hay grandes compañías evidente que hay algunos índices que no van a caer pero es evidente que hay otros que sí y es evidente que hay empresarios y hay inversores que prefieren tener el dinero en sus bolsillos aunque aunque pierdan un poquito o llevar los valores tradicionales no volátiles que a promesas de futuro porque promesas de futuro es cualquier empresa cualquier empresa mucho más grande que bitcoin vale eso es una empresa eso es una promesa de futuro entonces porque voy yo a invertir en bitcoin quien me garantiza que bitcoin pueda llegar a seguir trabajando a seguir produciendo algo como pueda producir apple cuando apple vale más que bitcoin porque voy a invertir en bitcoin no es que es deflacionario no es que es digital no es que hay tiene mogollón de ventajas y ya ya pero es que es que esto da mucha pasta entonces me tienes que convencer mucho más como me puedes convencer mucho más con desarrollos de verdad con algo que tienen menos de cien tras transacciones por segundo no bueno no voy a ningún lado si no es que hay muchos proyectos que talla ya pero dejad de ser proyectos entonces con esto hay que tener cierto cierto cuidado estamos en un momento de mercado que no es el más adecuado para para pensar en esas cosas pero también digo que bueno pues que hay que pegarle 44 miradas no a todos estos temas y no a ver entre los gurús los de la biblia bitcoin y tal cuidado cuidado yo ya sabéis que soy partida de bitcoin hasta cierto punto y que cuando llegue un momento en el que el minado no sea factible que no sea sostenible porque el valor de bitcoin no haya llegado al punto adecuado adiós muy buenas puede ser que siga adelante eso es lo que esperamos y eso lo que queremos por eso estamos aquí pero vamos a ver que yo estoy aquí porque el mercado volátil y mañana bitcoin como si pasado es amazon ethereum o alb me da igual o como que cargando de repente hace igual pues hoy cargando contra el bitcoin 4 38 por ciento genial pues pues eso lo que busco que luego es la moneda mágica del por fantástico me alegro por vosotros y por todos nosotros que tengamos un bitcoin que tengamos pero en bitcoin creo ciegamente no ni de coña pero bueno que sigamos con el mercado que lo importante no con nuestras creencias dicho esto pues no tp1 creo que va a caer más vale ya sabéis que yo pienso que va a caer más 40 500 probablemente y bueno ya veremos para el 40 500 no queda nada no quedan 2.500 pavos 2.600 o sea no queda nada queda queda menos o más o menos lo mismo para caer aquí que para ir a la zona de resistencia actualmente resistencia antes era soporte a la resistencia entonces qué pasa que cuando caemos vamos normalmente a tocar esa resistencia si esa resistencia bueno pues pues cede subiremos y nos apoyaremos en ella si no pues volveremos a caer y caeremos posiblemente más abajo vale si no puedo con la resistencia donde me voy como mínimo al mínimo así que para abajo veremos a ver cómo como actúa mañana yo de momento sigo en mis 13 y tengo mis 1 2 y 3 la picadora muniles tres compras que tenemos por ahí igual que tenemos en etéreo igual que tenemos algo también en bnb que el cabrón ct el cabrón ct se está escapando es que jodido ni siquiera ha llegado a la primera pero bueno vamos a ver vamos a ver porque esto todavía no ha terminado vale en etéreo en 34 de amigos si nos ha entrado una comprita vamos a ver si entran un poquito más porque bueno es guay de fijaros que desde el máximo hasta el mínimo que tiene una ha perdido un 32% y fijaros que desde el máximo hasta el mínimo bitcoin bueno hasta el momento de ahora un 38 38 versus 32 y hay gente diciendo yo no entiendo muy bien no se está hundiendo etéreo mucho más que bitcoin pero estamos ciegos pero no sabemos contar un 6% diferencia yo no sé pero a quien no le guste que me lo dé a mí más esa supuesta diferencial que está perdido de más etéreo no sé pero bueno que me lo den a mí ese 6% de todo el mercado yo encantado de la vida lo que sí que ha perdido mogollón que ha sido y ha sido un tortazo brutal el total market cap el total market cap de tres trillones ya estamos en dos hemos tocado y los dos un trillón o mil millones de millones de los millones de los millones de los todos los millones un billoncito de los de los americanos un trillón nuestro o como sea me da igual o sea tela un tercio del mercado un tercio del mercado se ha perdido en 57 58 jornadas menos de dos meses un tercio del mercado en un mercado en el que se pierde un tercio del mercado en dos meses quien confía nosotros que estamos locos a partir de aquí bueno pues intentaremos sacarle provecho bien de fijaros que de esta subida de toda esta subida el retroceso tenemos aquí 0 7 8 y lo tocó una vez y subió lo toca otra vez ha vuelto a subir por encima importante que no lo pierda porque si lo pierde nos vamos a por el mínimo anterior pasa exactamente igual en bitcoin bitcoin de este máximo a este mínimo que hizo aquí si en realidad lo tomamos un poquito más arriba al arranque bueno pero vamos a ir de mínimo máximo vamos a ser muy 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 puristas vale y esta zona era la de 0 7 8 yo y la hemos perdido waga eso no es bueno eso no es bueno eso nos indica que sí que podemos ir a los 40 aquí vale veremos a ver si lo conseguimos es un buen objetivo el tp2 ya no me mola tanto bella esto ya no me gusta tanto pero bueno sé que se va como sea aunque sea en chalupa bien dicho esto más cositas que tenemos por aquí aparte del total bueno esto vamos a ir a ver una cosa que es la dominancia vale importante la etéreum fijaros lo que ha caído vale está en un 20% prácticamente hace poco veías que es como estaba peleando con el 20 ha llegado al 22 30 no llega al 22 y medio todavía pero bueno a estar en el 20 ha perdido como dos puntitos un poquito más de dos puntitos vale bitcoin vale cuánto ha perdido de su dominancia pues yo creo que en el mismo espacio de tiempo que desde este punto de un 42 a un 39 más o menos lo mismo un poquito más un puntito más eso es muy bueno hoy que parecía veis que parecía que salía así va para arriba y decíamos hostia está rebotando la dominancia y al final se ha desinflado que se desinfle es bueno porque hace que las altcoins recojan parte de ese dinerito que sale de hecho podemos ver una cosa que es interesante que es el total 2 es lo que ha perdido bitcoin es un 0 19 y el total es un 0 30 pero claro visto así fijaros el mercado total ayer perdió un 587 y bitcoin perdió un 6 27 es decir perdió casi medio punto más bitcoin solo que el todas las criptomonedas juntas y esto es importante hoy la diferencia es un poquito menos bueno casi el doble pero espero el porcentaje es menor vale pues que medio punto sea más de lo que pierde hoy el total del total del mercado lo perdió de más bitcoin ayer respecto al resto de criptomonedas entonces todas estas pequeños detalles son súper súper importantes y hay que tenerlos en cuenta dónde estás al de dónde está saliendo el dinero de dónde está saliendo más el dinero pues resulta que al principio parecía que estaba saliendo más de bitcoin a él salió más de bitcoin y hoy al principio estaba saliendo más de las altcoins pero al final resulta que no que está saliendo más de bitcoin por eso la dominancia base cataplón le acaba de echar la acaba de expulsar de esta zona otra vez vamos a ver cómo termina y si mañana no hace una caída mayor vamos a ver vale porque sería interesante una pérdida de esta zona ojo una zona de 39 de 39 de 39 17 era el mínimo vale porque lo teníamos medido d de aquí vale de este punto entonces bueno vamos a ver qué narices es lo que pasa vamos a ver qué narices es lo que pasa bien atentos a esto porque es un detalle un detalle importante esta mecha es muy significativa vamos a ver cómo nos afecta en cuanto a las acciones tokenizadas bueno tenemos aquí al ibaba que hoy ha hecho algo muy guay que ha sido rebotar un 5% muy bien de la zona de de suelo bueno pues que la había marcado con con un fibo efectivamente hizo una sobreventa y veis que ya está empezando a entrar por encima de 50 empieza a entrar en zona de construcción atentos porque aparte de entrar en zona de construcción está cruzando la media de 50 eso es muy 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 bueno lo que nos puede lanzar a por la media de 100 que es un porcentaje bastante interesante y es alibaba o sea que no es cualquier empresa de momento tendría en un 10% más o menos por este punto de pivote y yo creo que se encontrará más o menos en esa zona en ese punto de pivote 10 12 por ciento es con la media de 50 y luego ya veremos a ver si la pasa y va a 200 pesos pasito pasito y trade a trade que es así como se hace tacita tacita no recordáis el anuncio de tacita tacita pues eso paypal también ha hecho un buen 283 hoy recuperando la vela de ayer y además abrazándola con lo cual vamos a ver qué tal veis que está intentando consolidar por encima de la media de 50 caso muy similar para intentar ir a por la de 100 por otro lado también facebook ha hecho una vela bastante buena y se desinfla un pelín pero a ver si tenemos suerte y cierra por encima de la media de 50 eso sería muy bueno para poder atacar la de 200 y bueno pues seguir un caminito por un caminito escuro va cambiando un bicho zumba ha subido también un 179 que está bastante bien los pages está un poquito castigada por aquello de que subió mucho cuando nos encerraron y luego pues claro hay otras aplicaciones que han aprendido mucho en ese tiempo envidia 9 o sea 192 y en envidia hay que estar vuelvo a hacer inciso para todo el tema del multiverso necesitamos hardware y envidia es el principal amd ha hecho unos chips que son la pera limonera gráficos de súper alta potencia a bajo coste lo que suele hacer amd así que también mucho muy atentos con eso y por la parte y lo tengo por aquí apuntado además envidia el envidia omnibus vale el envidia envidia omnibus omni omnibus omnipotente pues omnibus es una herramienta para creación de entornos 3d entornos de realidad virtual entornos de realidad aumentada mogollón y ya está disponible le estaba metiendo mucha caña y aprovechando la potencia de sus chips gráficos con lo cual todo en conjunto hoy de momento se traduce en un 2% vamos a ver qué tal y cómo sigue cómo sigue trabajando después de esta subida hemos tenido una zona de consolidación que está bastante bastante bien que parece una tontería porque esta subida sin un 69 por ciento es ojo y irá más irá más que más que más tenemos por aquí pues bueno de actuaciones que quizás así pues bueno amd que también con la presentación de sus chips pues bueno no de momento está bien pero bueno son noticias que están saliendo en el cés en el cés de las vegas en la feria de tecnología y bueno vamos a ver qué tal acaba y si ya nos dan hacer un resumen súper guay por ahí algunos youtubers que lo hacen muy bien y nos enteramos de todas las novedades que está saliendo que están guays 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 bien en cuanto a los al dentro de nuestro pequeño mundo cripto de las cripto monedas que no son bitcoin es decir las al coins tenemos a bnb una de las grandes 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 que está en la zona de soporte a pinchado en ella un poquito y ha salido de arriba está haciendo una vela que es una vela doji bastante maja que puede indicar que podemos seguir subiendo pero vamos a ver cómo termina el día todavía queda una hora 48 y a ver qué tal es mañana porque tenemos varias compras puestas ya lo sabéis tenemos hay varias órdenes que hemos dado en el canal VIP así que bueno a ver si se cumplen a ver si cumple alguna más de las de bitcoin y de las de y de las de terium tenemos la sobreventa en un punto en el que si cae pues más se van a hacer así que vamos a tener paciencia vamos a tener paciencia dicho esto pues vamos a ir por las perdedoras rmr velas vlx ahí está pues bueno retrocediendo después de la subida que ha tenido no creo que nadie se esté quejando demasiado aunque yo sé que es una faena htr bueno pues está haciendo igual un retroceso a ver si los mañana mañana puede que haya un día bastante bueno pero vamos a ver depende de cómo reaccione mucho el mercado en general perd también está ahí perdiendo un punto que es importante siempre de esta zona se nos pueden ir bastante más abajo pero bueno será una oportunidad de compras posteriores a mí de momento no me interesa aumentar y menos en altcoins mi presencia las slp es perdiendo un 6% rg pdx fio boson protocol también perdiendo una media 200 bueno equip 518 mina también tenemos un 518 bueno pues está en zona buena bla bla que está en el golden pocket tiene que venir apoyarse seguramente y ya volver a rebotar si una vez ha rebotado hasta aquí la siguiente vez ya os digo yo que por lo menos se vendrá hasta esta zona eso es lo que yo creo pero tiene toda la pinta en el lado positivo que tenemos en el lado positivo pues lrc o luprín pues bueno va pegando un buen rebote de media de 100 coincidiendo con zona de soporte y para arriba o sea que bastante bien maná un 12% abrazando la vela anterior creo que había alguna noticia interesante de maná por aysans o algo confirmármelo si lo sabéis los shorts de bitcoin subiendo pero ya subiendo menos que ayer bastante menos vamos a ver qué tal gmt 593 ya en finance toma parece igual que visto y se va a la mierda y esto estos todos suben esto es la leche one como el vivo one harmony subiendo abrazando la vela del día anterior si tierra y por encima mañana se irá por este máximo fácilmente los presets retornando hacia su senda alcista que sigan hacia arriba muy bien y se coman a esa parte de 46 pero que no tengan prisa no yo no tengo ninguna prisa con ellos y está y este nivel y velas contra el usb haciendo todo lo contrario que el otro lado o sea aquí me dice que es un 6 19 y en otro lado me dice está pidiendo un montón o sea yo lo de velas no sé cuál es la buena si la de vitres y la de tal a ver si lo coge vainas y les dejan de gilipolleces porque claro es que este donde es esto es en coco y en un coin dice que está pidiendo un 9 y pico contra el títer y aquí donde estaba con aquí envite les dice que está ganando un 6 19 contra el twitter también no tiene ningún sentido esto no tiene ningún sentido pero bueno criterio ni lo miramos over over me gusta lo que a ver si hacen un par que no sea contra el etéreo en este envuelto contra el rap de etéreo porque no me gusta bueno pues aquí tenemos a bueno hablando del titan arena por cierto el cast y tiene en su canal ha hecho un vídeo hoy súper súper guay con el tema de meta fútbol os dejaré el link por aquí debajo porque creo que es un juego súper interesante pegarle cuatro vueltas porque el tema de toque en roadmap que tiene nada más habla habla del proyecto creo es un vídeo interesante para pegarle un buen ojo un buen ojo sobre todo pues yo sé que hay una comunidad importante que estáis ahí con el tema de juegos nfts y demás pegarle al meta fútbol que es que hay mucha pasta y metida hay mucho dinero que puede venir detrás en jim coin este sí que es pues este sí que es partner de samsung ese juego es imaginarse se junta en jim coin con samsung y con maná pueden liarla pueden liarla y mirar un 324 cardano contra el euro y contra el títer intentando hacer aquí una zona de doble suelo para salir alza otra vez si sale al alza y rompe pues si no seríamos a 190 pero tiene que romper si es que es que tú 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 tienes que casi mientras este bitcoin así 6 después de la corrección que no ha llegado en 10 de momento esta zonita de soporte vamos a ver si el mercado un poquito más a la mierda ya podemos comparar la línea de soporte matic lo está haciendo bastante bien ftt también y otra a pesar de la que está cayendo yo lo he dicho esta mañana que suele sufrir bastante y bueno pues ni tan mal y bueno ya hay poca cosa y tenemos algunas peticiones que había apuntado ya que ahora aquí en rose que pedía jorge vamos a ver dónde está r por ahí me ha pasado rose pero lo está haciendo de maravilla primero ayer rechazó totalmente la zona de soporte y se fue para arriba hoy la vuelve a rechazar en principio como siga así pues se volverá al tp1 vamos a ampliarlo rápido vale la cuestión es que no se hunda y no nos haga un doble suelo porque si nos hace un doble suelo donde inició aquí pam pues tendría que venir a la zona de soporte podría hacerlo por supuesto que sí vale pero para no tener para no hacer eso debería de intentar atacar otra vez vale el tp1 vamos a ver cómo está el mercado mañana y si es capaz de momento plano 0 14 no sé cómo acabará pero si fuera verde mejor todavía y de momento la realidad vale es que de toda esta mecha que es un 4 53 todo este porcentaje vale lo ha recuperado ese porcentaje será como un 15 por ciento no más o menos vamos a ver si podemos medirlo es un 11 54 eso en el día de ayer y en el día de hoy pues ahora medio pues fácilmente un 8 por ciento un 7 y medio vale o sea que si ha recuperado eso de ese rechazo al cista vale hacia arriba pues oye creo que es una señal muy 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 buena y por segundo día consecutivo lo está volviendo a hacer objetivo la zona de tp1 en 0 46 soporte de momento yo creo que como media la media de 50 como soporte dinámico le puede hacer bastante bien porque lo ha estado haciendo veis aquí aquí y aquí vale en los movimientos más inmediatos que ha tenido y fijaros como desde aquí que la cruzó a partir de ahí la media 50 está haciendo de soporte continuo qué más tenemos por aquí walton chain que nos pide también héctor walton china más lo pide en varios formatos venga web dole tc dónde estás igual tonche y no puede ser bueno sí bueno no puede ser si puede ser porque normalmente la voy a tener contra él aquí contra el bitcoin que es cuando cuando normalmente con lo que lo he trateado nunca trae vuelto en chen contra el dólar vale tenemos una resistencia un soporte zona de guerra soporte 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 bueno soporte esperemos que no sea que tantas veces va alcantar a la fuente que al final se rompe pero dicho esto sí que es cierto que esta zona de soporte que ha funcionado también durante tanto tiempo los pepinos que mete desde aquí pues un 140 por ciento hasta aquí un 59 por ciento o sea que parece que es poco persona auténtica burrada además hay que vigilar un poquito el resi sus zonas de rebote importantes que bueno que viene a ser la zona de los 41 aproximadamente toda esta zona aquí toda esta zona aquí esta zona en la que estuvo y puede que necesitar bajar un poquito más tocar la línea más o menos como bajo aquí y pegaron hace un buen rebote o sea que contra el dólar todavía puede sufrir un pelín pero no es mal punto para empezar de una caída del 10 por ciento es una tontería vale en cuanto a la misma moneda vamos a ir contra el contado bitcoin está a la obede de la estimación bueno en principio esta línea de tendencia que rompió estuvo bien pero que ya no vale está así que es la que siguiente que tiene romper vamos a ver si encontramos quita aquí para que tenemos cuerpo que quiero que la línea de tendencia es que con los mechazos que me te sabes no quiero que para que no nos traicione demasiado bien pues tenemos la línea de tendencia que podríamos inclusive ampliarla fijaros hasta aquí pero bueno es más que suficiente que apostaría que apostaría veis que tenemos cruces rojos en diario eso pues no es muy bueno y más con la que ha caído tenemos la media de 50 yo creo que tiene que venir a no sé si va a hacer otro suelo tan abajo pero por lo menos a la media de 200 para intentar luego subir si una vez que toque la media 200 veremos si la pierde o no la pierde y en función de eso a ver si tira qué porcentaje tenemos hasta ella pues 7% sí como un 10% contra el dólar más o menos a ver si recupera la zona de construcción con la media de 50 lo ideal pero bueno puede tener una caída perfectamente a la media de 100 y volver hacia arriba atacar una vez que pasa esta línea de tendencia y tenga un cruce positivo vale puede hacer cosas muy 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 interesantes pero como empiece el cruce de la media la de ma 20 está aquí la naranja por debajo de la empieza a cruzar la de media 50 ya sabes lo que hay héctor pero bueno habrá que esperar un poquito más por otra parte tenemos aquí un suelo dos suelos y te viene y te hace un triple suelo vale en 1460 aproximadamente que ya teníamos un porcentaje un poquito más alto un 25% casi pues bueno esto es una zona de compra vale aquí eso es una zona de compra un toque aquí toque aquí toque aquí y seguro que si empezamos a estirar tendrá más toques por allí pero como nos interesa esta zona pues aquí está haciendo este triángulo que cuando se vuelve a tocar es compra y tienes una subida aquí soltar aquí un 75% y si el otro y el otro 25 por si rompe por qué porque si rompe su objetivo está aquí arriba ya lo sabemos no bien chilis a nuestra amiga chilis la más igual contra el dólar y contra el bitcoin creo que a mí me gusta más como está contra el bitcoin ya que la sigo un poquito un poquito rara pues aquí bueno aquí rompió se apoyó y está trabajando tiene un escamo muy parecido a tita y vamos a ver aquí contra él un dólar chc está aquí está vale aquí tenemos que romper esta línea tendencia que tenemos está un poquito más débil pero sí que es cierto que bueno que esta línea de tendencia ya la rompió pero no ha sido válida no se ha dado por válida objetivo primero debería de venirse a esta parte del tp1 que todavía tiene bastante curro pero sin embargo en este esquema vale que ha hecho el retorno a la línea de tendencia y está poco a poco curando aquí tiene una maraña de medias que es la que donde tiene su pelea particular pero pero en el momento que cruce la naranja y la morada es decir la ena 20 con la media de 50 a pesar de tener este cruce de la muerte aquí que bueno se están cosiendo está muy horizontal en cualquier momento tirar hacia arriba y puede meter un muy importante porque desde aquí aquí tenemos ya un 17 aquí ya estamos en un 30% en la zona de 851 que es pues toda esta zona donde ha caído ha caído ha caído ha sido una resistencia importante pues posiblemente lo que vaya a hacer va a ser volver otra vez a esa zona a intentar atacarla no sé si parar aquí bajará y luego irá pero su objetivo está ahí es un 30 por ciento de donde estamos ahora tardará más o menos pero es chile o sea es una moneda que se puede más o menos mantener bien hasta aquí esto no da más día de reyes espero que se hayan portado bien que es una noche mágica sobre todo que los niños hayan conseguido lo que querían y que a vosotros se hayan regalado muchos scripts alguno bueno algunos y que se lo ha regalado a sí mismo bien dicho esto terminamos con bitcoin que está haciendo en cuatro horas una vela un poquito guardi 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 queda una hora 35 que no sea una vela que abraza esta que es una vela así medio corta que apoye en este cierre o sea que suba un poquito más todavía así no sé si me entendéis lo que quiere decir es decir que en vez de cerrar donde está que cierre por encima de esa zona por encima de los 43 250 para que esto haga de soporte e intente atacar esa línea que ahora vuelve a esa resistencia si es que estamos perdiendo soportes bueno no es que sean pero es que esta línea que fijaros que viene del máximo anterior pues haberla perdido no es bonito las cosas como son aquí se apoyó aquí se apoyó y aquí ha dicho ya no me apoyo lo pierdo la retesteo y según ha retesteado vela roja pues bueno y yo lo que quiero es que suba por la gente porque porque yo en realidad lo que quiero es que baje desde que no aclárate coño ves que tengo compras ahí abajo pero bueno de momento fijaros que ya tenemos el primer toque a sobreventa como hemos hecho a veces un segundo toque a partir de ahí una subida un poco sufrida y si todo va bien y conseguimos pasar bien de esta zona de la línea verde cita un poquito más arriba pues hacer algo así vale pues bueno pues subiremos si no conseguimos hacer algo así pues lo único que haremos es bajar y bajar y seguir bajando vale que es lo que hace falta veis estar por encima de la línea de esa línea papá papá construyendo construyendo no no estar por debajo y destruyendo 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 eso es lo que hace falta así que empujar comprar esa mierda ya hombre venga en fin chicos chicas tenemos todavía unos días de fiesta por delante un fin de semana que hemos dejado ahí todas las ofertas para vosotros para el fin de semana eso mi mujer que es un ya se lo voy a cobrar yo a ella que la pobre está con COVID ha dado positivo está ahí fastidia ella con un poquito de fiebre a ver si si se le pasa rápido y no da más y yo pues ya sabéis bicho malo nunca muere aquí estoy pero bueno yo es que lo pase en marzo del 20 esta primera vez me vacunaron hace un mes re vacuna de esas de moderna y estoy tan pacho decir la que no se ha vacunado pero está vacunada pero de hace ni se sabe de esas de pfizer pero no tiene la dosis esta extra me está chunga y yo que no me que me ha vacunado estoy bien algo tendrá que ver no lo sé a lo mejor es casualidad a lo mejor es que claro es que el acero de los barcos en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña